hola buenos días aquí le muestro cómo quedó como amaneció mi carro hoy día de acción desgracia no sé qué pasó la policía dice que pudo haber sido no sé ellos mismos no saben yo sé que el problema es que aquí está la muestra de cómo quedó pudo haber sido un vandalismo puede haber sido incendiado no sé ahorita más tarde dice que van a venir a hacer una pequeña investigación el enciende parece que empezó por este lado no una de las cosas que me duele mucho es mi colección de espejuelos que todos los tenía dentro del carro ahí están quemados no sé si se pueden ver bien casi más de dos mil dólares perdidos en espejuelos siempre me decían sácalo del carro un día te lo van a robar nunca lo saqué se fueron juntos pero nada salir a comprar otro es lo único que queda